Yo le quiero dar las gracias porque siento que esto pasó en este momento gracias a Kimmy. Entonces, que lo o la estamos esperando, que estamos muy felices de que venga a completar más esta familia que estamos formando y nada, que tenemos muchas ganas de conocer lo o la pronto. Yo le quiero decir a Kimmy, que le prometo que todos los días voy a intentar ser la mejor versión de mí mismo. Y voy a trabajar todos los días para darle y ofrecerle las mejores oportunidades, siempre con disciplina, firmeza y generosidad. Que la amo, lo amo. Gracias. ¡Gracias por ver! Mi mayor sueño como esposo con María de los Ángeles es que siempre nos amemos y nos respetemos y que busquemos soluciones cuando ocurran los problemas, que podamos formar un hogar, una familia, tener hijos, ser la mejor versión de cada uno de nosotros y ser un equipo. Ese es mi mayor deseo para María de los Ángeles. Que estoy muy emocionada de compartir nuestra vida juntos, que me muero por ver a mi mejor amigo al final del altar y ya, no puedo decir nada más. Que te amo. Fui a subir la carretera Que me lleve a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tire contra el suelo No me rompa la cadena Y que yo extraño un saborcito a coco que sé que hay en tu mirada Dulcito de coco Amor, tú eres mi dulce, eres mi bien Dulcito de coco Como panas de abejas que dan miel Dulcito de coco Nada me hace tanta falta como tú Llévame a la carretera Que me lleva hasta tu casa Agüita de manantiales Florecita de mil valles Ven y quita mis peruelos Ven y radia tu detalle Y es que yo extraño el saborcito a coco que sé que hay en tu mirada Y es que se extraña el saborcito a coco que yo sé que hay en tu labio Dulcito de coco Bueno, unas breves palabras para manifestar mi alegría por el matrimonio de Daniel y María de los Ángeles Para desearles lo mejor en la vida Para que estén siempre con Dios y con la Virgen María Para que sean muy felices Para que tengan muchos nietecitos para Claudita y para mí Les mando un beso y un abrazo muy grande Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera A agarrarte a mi mano donde quiera Porque he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera A agarrarte a mi mano donde quiera Porque he nacido pa' quererte Amor, yo quiero ser día contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera A agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera A agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte a mi manera A agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo La sorpresa eres tú en vestido de novia, eres así divina Es una relación absolutamente bonita y un futuro supremamente prometedor Entonces no me queda más que desearles un matrimonio muy feliz Saber que mi hermano está contigo, que están juntos, que son felices, que se aman Porque brota amor cuando se miran y son una inspiración para mí Siempre, siempre lo han sido Estoy muy feliz de que Daniel esté en tu vida y sea como es nuestro nuevo hermano, el Kunix Y nada, te queremos mucho, nos queremos mucho a los dos Estamos realmente felices por ustedes, por Kiwi ¡Kiwi! Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Porque yo he nacido pa' quererte Ay, déjame abrazarte para siempre Ay, déjame abrazarte para siempre Y déjame abrazarte para siempre Y déjame abrazarte para siempre Lo que pasa es que 아니에요